No sé exactamente porque yo no me encargaba de la tesorería y él tenía un círculo muy cerrado. Quien manejaba directamente el dinero, digamos, era su esposa, la primera dama, Nadine Heredia, a través de su círculo familiar, Ilán Heredia, su hermano, y un grupo muy cerrado. Y por supuesto el propio Ollantumala. Entonces, el compartimentaje que utilizaba, para utilizar términos militares como él era, era pan de cada día, ¿no? Él utilizaba esos dineros y era claro que el acercamiento a los brasileños era muy profundo. Él varía mucho, por eso que entiendo que la acusación es la campaña del 2006, aportes de la OEA activos de los venezolanos, de Hugo Chávez y compañía, y a partir del 2011 de los brasileños. Y es cierto porque yo cuando fui su abogado, yo antes de ser candidato y vicepresidente de la República o congresista de él, de su partido, yo fui su abogado durante tres años. Entre el 2008... ¿En cuál caso concreto? En todos, en todos. Estuve en el tema de Madre Mía, en el tema del andaboylazo, en un tema de la OEA activos de su señora, y otras denuncias que él tenía, ¿no es cierto? En esa oportunidad hubo temas... ¿2008 o 2011? 2008, yo renuncio a la Procuraduría Anticorrupción, Caso Fujimori Montesinos, en el 2008. Soy su abogado entre febrero del 2008 a enero del 2011, que me retiro para comenzar la campaña política, ¿no? Y en esos tres años exactos, yo vi el cambio, ¿no? Si noté el cambio en la que Ollantumala deja a los venezolanos, ¿no es cierto? Y a partir aproximadamente del 2009 a mediados, empieza a ir a foros invitados por el presidente Lula. Todavía Lula era presidente de Brasil y era muy cercano a todos ellos. Se hablaba pues del modelo brasilero, ya sabemos a lo que se referían con el modelo brasilero. ¿Es creíble lo que acabamos de escuchar que él dice? Que no sabía que estaba yendo a la casa de Marcelo Odebrecht, que no sabía que habían otros... Esto ha sucedido en el Brasil, ¿es correcto? Mira, esas... ¿Es creíble? No, no es creíble. Esas reuniones fueron después de ganar las elecciones el 5 de junio del 2011, y antes de la juramentación el 28 de julio. En esa oportunidad, él viaja a Brasil, es verdad lo que él dice, que también viaja a otros países, 5 o 6 países, hace una gira, incluyendo Estados Unidos, que viaja para la conmemoración del 4 de julio, ¿no? Del día de la independencia de los Estados Unidos. Y en esas fechas, él se reúne con la gente del más alto nivel de Odebrecht, con el propio Marcelo, con barata se reunía en el Perú y también en Brasil, y decir que no sabía que era la casa de Marcelo Odebrecht es un sinsentido, ¿no? Porque dice que él pensaba que era un centro empresarial por la decoración minimalista, así la llama. Me imagino que debe ser una casa efectivamente súper moderna, pero de ella que sea una oficina con una casa, creo que hay una enorme diferencia, ¿no? Mira, Lula... ¿Usted estaba en el Brasil? No, no, yo no fui, yo no participé en ningún viaje como ya tu mala, ni en el gobierno, ni antes de la juramentación. Él tenía su cogollo, digamos, principal, pero más allá de eso, Diana, él, en los meses anteriores, por órdenes de Lula, muy amigo, muy cercano a Lula, después a la presidenta Dilma Rousseff, al PT, al Partido de los Trabajadores, que es el partido gobernante de la corrupción de Brasil en esa época, deciden apoyar directamente a Ollantumala. Tanto es así que le colocan un asesor muy caro y muy importante, como es Luis Fabre, ¿no es cierto? Sí. Que era un muy buen asesor político, no solamente de imagen, sino táctico, estratégico, que le da resultados. Los programas sociales que él ha hablado, que Ollantumala habló el día de hoy en Juicio Oral, Jalibar, Beca 18, Cunamas, etc., fueron programas de inclusión que hay que reconocer que en su gobierno dieron resultados. Sí, claro. O sea, hay que ser legítimo en esto, ¿no? Hasta ahora sigue Beca 18, sigue Cunamas. Y hay que reconocerle que eso fue un éxito en su gobierno. Eso no está en discusión. Pero eso fue importado de los programas brasileños, de Lula y de todos estos asesores que evidentemente se iban enriqueciendo en su gobierno. Ahora, en este caso concreto del aporte de campaña que luego se ve reflejado en obras concedidas a Odeber durante el gobierno de Ollantumala, para hablar en términos más coloquiales, ¿no? ¿Esto habría sido, además de un aporte generoso de las empresas, una coima adelantada para después cobrarse? Sí, es justo lo que tú dices, es cierto. Y yo lo califiqué hace tiempo como una pre-coima. ¿Pre-coima? Claro, es decir, si te doy 3 millones de dólares, que es lo que se sabe, probablemente sea mucho más. Yo pienso que es mucho más, pero no está demostrado. Es lo que se llama la cifra negra de la impunidad. Si te doy 3 millones de dólares acreditados, ¿cómo no voy a ganar, ya siendo presidente de la República, Ollantumala, las grandes licitaciones como, por ejemplo, Gaseoducto Sur, por poner un caso? Este tema, Diana, de los aportes en campaña, es el tema que está sólido probatoriamente hablando, pero el tema menos severo, menos grave de las imputaciones que tiene Ollantumala, porque tiene el caso de Club de la Construcción, que es mucho más fuerte y más probado, y el tema del Gaseoducto Sur, en la que también favoreció, entre otros, a Odebrecht. Por lo tanto, había una conexión directa. Ahora, pero él dice que él niega, por supuesto, todos los cargos, incluso que haya pedido dinero. Tenemos la parte que él se refiere a estas empresas. Veamos. Jamás hemos pedido plata a Odebrecht, a OAS, al PT, al presidente Lula, al partido, a nadie. Ni el PT nos ha dado plata. El mismo PT ha dado un documento en su momento rechazando la imputación de la acusación del fiscal. No conocemos ni siquiera al señor Paloche, pero hubiera sido bueno tenerlo acá para que declare. Él dice que nunca pidió, pero sí le dieron. Es decir, ya se ha sabido que han sido 3 millones de dólares e incluso hay declaraciones del propio Barata. En efectivo. Barata dice que le dio un departamento aquí en Lima, en Miraflor. Es el departamento de él. Ollantumala tenía un departamento muy pequeño, me parece que por la... Yo nunca lo conocí, pero hay gente de su cogollo interno que sí había ido y que me ha comentado. Que iba, que me parece que en la bajada Balte, en Miraflores, que era un departamento pequeño, creo que de 80 o 100 metros cuadrados, en la que era una especie de departamento soltero de Ollantumala. Donde por mucho tiempo, eso lo hemos sabido después, no en el gobierno, él hacía una serie de negociaciones, sobre todo Nadine Heredia, eso lo había hecho el propio Barata en su momento. O sea, ahí se reunían... Y les daba plata en efectivo, les daba plata en efectivo. O sea, ahí era como la agenda paralela, por decirlo de algún modo. Era como decir Zarratea, ¿no? Era el Zarratea de Castillo, este era el Zarratea de Humala, ¿no? El Zarratea de Humala era ese departamentito pequeño que era de Ollanta, que era aparentemente un bien propio, comprado hace mucho tiempo, años antes de ser presidente, y que era un departamento soltero. Creo que incluso lo compra antes de casarse, me da la impresión. Pero más allá de eso, Barata y Odebrecht coinciden en señalar que hubo varias reuniones en las que en efectivo se les dio, sumado todo, 3 millones de dólares. Esos que llevaban en maletines de deportes, ¿no? O sea, hay un detalle bastante concreto. Pero ahora, una cosa es que él diga, yo no les pedía, pero no dice, no me dieron. Y esa plata es de lavado de activos porque la ley es bastante clara. Cuando dice que el dinero es de lavado de activos, entre otros tipos penales, producto o como consecuencia de la corrupción, en la que el agente delictivo debía conocer o presumir que se trataba de dinero, en este caso, de la corrupción. O sea, no solo... ¿Podías saberlo o no saberlo? Pero podías también presumirlo. O sea, es un tipo penal abierto, muy amplio. Y el hecho de presumir, uno se va ya al criterio de conciencia y a la lógica, ¿no es cierto? Ahora, si el dinero proviene de la caja 2, definitivamente, si tiene un origen ilícito, es lavado de activos. Y después se ha sabido todos los enjuagues en lavado de activos en la época del presidente Lula, que incluso fue encarcelado por una coima que hizo para comprar un departamento, una suite en Río de Janeiro, que fue una de las cosas que se le encontró. Y muchas cosas que han quedado en la cifra negra de la impunidad en Brasil. Llama poderosamente la atención que Lula, después de todas esas imputaciones, sentencias en primera y segunda instancia, finalmente el Tribunal Supremo lo absolvió, que él haya vuelto nuevamente a la presidencia de la República y se le electo en Brasil. Y que la hayan anulado, ¿no? Sí, y eso ha acontecido porque luego, como consecuencia de ello, Odebrecht, qué casualidad, y el propio Jorge Barata, deciden ya no declarar. Deciden incluso hasta retractarse de sus primigenias declaraciones. Pero ojo, ya en el caso Toledo, ha marcado precedente que a pesar que no han querido declarar estos agentes de la corrupción en Brasil, se ha tomado como prueba válida, sólida, para condenar las primeras declaraciones que se hicieron sin ningún tipo de presión. Y esto, y acá cierro la idea, Diana, es como consecuencia de la elección de Lula. Lula ha presionado a las agencias y empresas brasileñas para que ya no declaren. O sea, no es casualidad que Lula llegue al poder y que todo el mundo se empiece a retractar, empiecen a retroceder, no, eso no es casual. Respecto a los dineros que llegan a la campaña, una de las hipótesis también es que no se ingresó todo el dinero a la campaña, que se quedaron los esposos, la familia, con buena parte del dinero. ¿Usted ha visto un cambio en el estilo de vida de Ollantumala, desde que usted lo conoce, que fue su abogado entre los años 2006 y 2008, luego cuando 2011, cuando ya llega el dinero? ¿Cómo ha sido ese cambio? Pero más que él, su esposa Nadine Heredia. Nadine Heredia era una persona muy sencilla en sus comienzos y luego era prácticamente una modelo de cosas, luego de jurar o ser, mejor dicho, no es un cargo, de ser la primera dama de la nación, esposa del presidente de la república. En el caso de Ollantumala, no tanto en su vestimenta, sino en su forma, en la vida que él llevaba... Bueno, se hablaba de esa cuerda de los relojes, ¿no? A mí me da mucha pena porque yo he sido amigo de Ollantumala y yo lo apreciaba bastante, soy muy sincero. Y él creo que en medio de todo era una persona bastante emotiva, ¿no? Luego cambió. Yo creo que el poder en Ollantumala hizo que cambiara su forma de ser y me da la impresión que su esposa lo secuestra psicológicamente. Y ese cambio para mal de Ollantumala se ve en gran parte de su propia esposa, Nadine Heredia, ¿no? Bueno, ya que usted ha mencionado a su esposa, Nadine Heredia, hoy día en esa defensa que él hace, porque claro, hay que decir que Nadine Heredia ha optado por el silencio, que también es una manera de defensa, ¿no? En el tema Nadine Heredia, hoy día el presidente Ollantumala se ha referido a las famosas agendas de Nadine Heredia. Escuchemos lo que dijo respecto de las agendas de su esposa. Los documentos privados que en el argot cotidiano de los medios de comunicación y en este proceso también le llaman agendas, son de mi propiedad intelectual. La finalidad de esos documentos fue la vacancia presidencial. Ya en mi gobierno, en el Congreso ya se hablaba de la aplicación del artículo de la incapacidad moral permanente para vacar al presidente. Y esa fue la finalidad. Es por eso que mi esposa asumió en ese momento la propiedad, pero es una propiedad común, pero la autoría, la propiedad intelectual es mía. Y esos documentos han sido adulterados, tachados, hojas arrancadas, etcétera, y son una prueba prohibida, sobre la cual no me puedo pronunciar, porque ya no son reconocibles. Han estado más de un año fuera de mi poder. Señor Ollanta, ¿nos podría explicar a qué se refiere cuando dice que es de su propiedad intelectual? Que ahí se reflejan mis expectativas. A eso me refiero. ¿Usted ha hecho anotaciones? Como le digo, ya no me puedo referir más al tema de fondo, ya lo ha aclarado mi abogado. Bueno, dice Ollanta Humala que las agendas de Nadine, las conocidas agendas de Nadine, eran de él, pero que su esposa se sacrifica porque iba a haber una vacancia presidencial. ¿Había una vacancia presidencial en Ciernes por las agendas? Hay varias mentiras y falsedades en la declaración de Ollanta Humala. ¿Cuáles? Se le debería declarar y llamar la atención al juez. Mire, en primer lugar, no hubo ningún intento de vacancia presidencial. En el gobierno de Ollanta Humala, yo fui congresista de la República a los cinco años, no hubo ningún intento ni pedido, ni asomo siquiera, de pedir la vacancia presidencial. Hubo sí algunas censuras a la primera ministra en esa época, a Najara, por ejemplo, pero en ningún momento interpelaciones, porque es el labor del Congreso de la República, es el sistema de pesos y contrapesos, el equilibrio es el Congreso de la República, pero nunca un pedido de vacancia presidencial. Tanto es así que ni siquiera coinciden las fechas, porque el tema de la agenda de Nadine Heredia es otra mentira, no es de él, sino de Nadine Heredia, él siempre está tratando de taparla a su esposa y de los actos delictivos de la esposa, las agendas salen a la luz pública entre agosto y septiembre del 2015, es decir, a su gobierno le faltaba apenas 10 meses para acabar la gestión, ya faltando 10 meses los actores políticos estaban preocupados en las elecciones presidenciales, no en Bacaro, ya en Tumal. Ahora, sí fue un escándalo en las agendas y además se hizo tal investigación que lo que estaba anotado en las agendas coincidía con la realidad, ¿no? Entonces, que él diga ahora que eran de su autoriente electual. Eso es mentira y mentira, soy abogado penalista, decir que son pruebas prohibidas. En primer lugar, cuando se hizo la tutela de derechos, su abogado de la defensa hace algunos años atrás, cuando comenzó este proceso y otros, cuando trataron de tachar y señalar de que era prueba prohibida, el juzgado declaró improcedente ese pedido, infundado, porque lo que trataron ellos de decir, que argumentar es la famosa teoría de los frutos del árbol envenenado. Como el árbol esté envenenado, los frutos también están envenenados. O sea, la prueba. La prueba es ilegítima, es ilegal. Sin embargo, en contraposición a la teoría penal o doctrina penal del fruto del árbol envenenado, se contrapone el principio de ponderación de intereses. ¿Qué es más importante? Saber la verdad judicial de un crimen de alto vuelo desde la cima cúspide de la Presidencia de la República, en que hay una serie de delitos graves como lavado de activos, cohecho, soborno, etcétera, etcétera. O un simple hurto que probablemente haya sucedido de la sustracción de unas agendas. O sea, lo que importa aquí es el contenido. Lo que importa es el bien jurídico penalmente tutelado de mayor jerarquía, no el de menor jerarquía. Entonces, en contraposición a la teoría de la prueba ilegal o ilegítima o prueba prohibida del fruto del árbol prohibido, está en mayor gravedad el principio de ponderación de intereses. Antes de escuchar el otro alegato, que ya sería el final, usted ha escrito un libro sobre Nadine Heredia, la gran usurpación. Fue el libro más vendido en el 2016, fue un bestseller. Ahora, no hay una pena porque ella no era funcionaria pública. Entonces, ella no ha sido o tendría que haber sido apresada por usurpación. No existe ese delito o sí? Sí existe. Ella fue denunciada por el delito de usurpación de funciones. Tengo entendido que fue rechazado por falta de idoneidad probatoria en su debido oportunidad. Mi denuncia en ese libro, que fue el más vendido en el 2016, se llamaba La gran usurpación, Memorias de Gobierno, se detallaba con lujo de detalles, además cronológicamente, con tiempo, con anécdotas, cómo Nadine Heredia, la primera dama, usurpaba funciones del presidente de la República. Bueno, es cierto que entrevistaba candidatos a ministros, ¿no? No solamente eso, nombraba ministros, destituía ministros, nombraba embajadores, destituía embajadores, lo he oído con lujo de detalles, pero además nombraba funcionarios de la administración pública, de Indecopi, en fin, de muchísimos cargos. Pero además sin poner la firma en nada, porque no era funcionaria pública. Y además, en la parte final, que tiene mucho que ver con el tema Odebrecht, Brasil y el PT, ella asistía en el avión presidencial, Diana, a Brasil, a eventos oficiales sin el presidente de la República, solo ella. Y le rendían honores, Lula, Dilma Rousseff, el ministro de Defensa. Eso fue muy famoso, visitó a Dilma Rousseff. Y visitó al ministro de Defensa de Brasil en el avión presidencial, en Río de Janeiro, y además a varios ministros, al canciller brasileño, ella sola. Y para hacer la finta, a veces colocaba en el viaje a una ministra que era un títer en ese momento, para darle cierta oficialidad. Pero en verdad, claro, usurpaciones, funciones, y además a ella le rendían los honores de jefa de Estado. Bueno, escuchemos otro de los alegatos de Ollatumala en el juicio de hoy. La fiscalía, repito, no ha probado que mi esposo y yo tengamos algún codinome, alguna cuenta offshore. Ninguno de los ejecutivos de Odebrecht ha señalado que tengamos un codinome. Es más, en el caso de Mameri, él dice que campaña nacional no es una campaña electoral. Por tales razones, rechazo de plano y en todos sus extremos, la acusación de la fiscalía, tanto del componente Venezuela como del componente Brasil, con las agravantes de organización criminal, delitos independientes, todo con tal de magnificar la pretensión fiscal. Bueno, él niega todo, como era de esperarse, que no es una conexión criminal, nada, pero ¿realmente es creíble usted cree en la defensa de Ollatumala y por qué? Mira, no es creíble porque miente constantemente y miente de manera burda, absurda, ¿no? Esta organización, desde mi punto de vista criminal, desde la CIME del Poder, mira, muchos dirán, pero ¿por qué no lo avisaste, no lo dijiste, no lo denuncié? Sí lo denuncié, yo no termino el gobierno con él, yo renuncio a la bancada un año antes y me peleo con él en Palacio de Gobierno. No, pero hay el incidente de la vicepresidenta de las brujas de Cachiche empezando. Pero eso fue el primer año, pero yo continúo con él dos años más y luego... Pero ahí hay la separación. No, no hubo la separación en ese momento, yo en ese momento confiaba en su gobierno, pero luego me di cuenta la usurpación de funciones, que lo empecé yo a hablar incluso en bancada. Y un año antes viene el tema de las agendas y viene la muerte, porque no fue la muerte, fue el asesinato de Fasabi. Fasabi. Que evidentemente lo mataron por orden del Palacio de Gobierno, ¿no es cierto? Y eso incluso está en una investigación hace mucho tiempo, yo lo denuncié. O sea, esto se ha venido denunciando hace mucho tiempo. Ahora, y estos... con él arranca un poco el tema Lava Jato, ¿no? Entonces, tenemos ya dos presidentes, Alejandro Toledo, Ollantumala. ¿Es comparable? Mira, sí es comparable, pero si a mí me preguntaras, no tengo pruebas, evidentemente, ¿no? En este momento tampoco soy fiscal, ni Poder Judicial, ni mucho menos, ¿no? Pero por el olfato político y mis características de esa hueso como obvo penalista, yo pienso que esta parejita, Ollantumala y Nadine Heredia, deben ser los presidentes de la República que más se deben haber enriquecido, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Más que Toledo. Yo pienso que sí. Lo que pasa es que Toledo dejó más huellas, porque hace una serie de transferencias, ¿no es cierto?, bancarias y depósitos, y después empieza a hablar su amigo Maiman, y se empiezan a descubrir una serie de depósitos, digamos, bancarios o transferencias. En el caso de Humala, él probablemente...